Bueno, la respuesta que hemos tenido del doctor Elías como autoridad municipal, al secretario de Cultura, a todos los compañeros que vienen de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Es un trabajo al cual nos convoca el señor gobernador, que todos debemos de trabajar en pro de las mujeres. Y en el caso de la Secretaría de Salud, pues hemos venido haciendo diferentes acciones que tienen que ver con la detección oportuna del cáncer de mama. Actualmente está en la jurisdicción sanitaria una unidad móvil que ya transitó por San Lucas. Ya estuvo en Benito Juárez, en Susupuato, en Tuzpan. Está actualmente en Hidalgo y bueno, va para Irima.